Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor Esto se va para el sonido de ayuda de Gabriel y Luis allá del Bronx, New York No llores más corazón, que nada ganas Entiende que haces el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer retener un amor, que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar, al contrario aumentas el dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor No remedias nada con llorar, al contrario aumentas el dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor Y con amor y sentimiento, hasta Cochela, California Para el sonido aferrado, de Jaime y Isidoro ¡Mutívate, mutívate, mutívate! Esto se va para el infamosa Feli y las infamosas de Barrio No llores más corazón, que nada ganas Entiende que haces el amor, algunas buenas Y otras malas, y otras malas No llores más corazón, porque te empeñas En querer retener un amor, que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar, al contrario aumentas el dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor No remedias nada con llorar, al contrario aumentas el dolor Esta vez perdiste corazón, olvida ese amor Suave, esta vez perdiste corazón, olvida ese amor Suave, esta forma exclusiva más Del infamoso sonidero, de Marco Antonio León Y los infamosos de Barrio E por ti ya no desea un amor Yo Y los infamosos de Barrio